Continuamos con más novedades con respecto a una noticia que estábamos desarrollando a las 13 horas con lo que tenía que ver una concesión para que bomberos pudieran administrar los asesorcionamientos del sector de yoyo de nuestra comuna. Hace unos minutos atrás conversamos con el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Comuna de San Antonio, José Ibarra, quien destacó que hace un tiempo atrás, en el mes de octubre del año pasado, tuvieron una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de San Antonio y también otros ciudadanos quienes le hicieron saber sobre el desorden que había, por ejemplo, en algunos estacionamientos de la Comuna de San Antonio, pero también en otros puntos. Es por ese motivo que pensaron en algunas posibilidades para poder entregar mayor seguridad y también un orden a estos espacios y es ahí en donde nace la idea de ayudar a los voluntarios de bomberos de nuestra Comuna de San Antonio y permitiéndoles que ellos puedan administrar algunos estacionamientos de nuestra ciudad. Pero revisemos con más detalles cómo nace toda esta idea por parte también de diversas representaciones y agrupaciones de nuestra Comuna de San Antonio por las palabras que nos entregó el concejal José Ibarra. Efectivamente, después de una Comisión de Seguridad Pública que me tocó presidir como presidente de la Comisión el año pasado, el 17 de octubre, en donde la comunidad de San Antonio y miembros de la Cámara de Comercio de San Antonio habían manifestado su preocupación por el orden que tenía que ver en el centro de San Antonio con los estacionamientos, ya que la comunidad se había manifestado en ese entonces de que no había un orden y que había muchas personas que finalmente se quedan todo el día haciendo uso de los estacionamientos de la calle Centenario y de la comuna, en donde principalmente abordamos esos temas desde la comisión y que ahí nos dimos cuenta de que necesitamos urgente trabajar en ello para que pudiéramos avanzar y así se lo manifestamos a la administración también de la alcaldesa, quien también había tenido en algunas conversaciones con bomberos, el superintendente don Esteban Hinojosa. El concejal dijo que luego se fue potenciando esta idea, luego de realizar una comisión mixta entre lo que es la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Bienestar Territorial liderado por la concejala Lorena Zamorano. Ahí es donde se propone finalmente que sean bomberos quienes administren algunos estacionamientos de nuestra comuna, en donde se invitó al superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Esteban Hinojosa, quien les hizo saber también de que ya existían algunas conversaciones por parte de la alcaldía, quienes también estaban interesados en seguir potenciando y ayudar a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Hay que destacar también que actualmente los estacionamientos del sector de Barrancas y de San Antonio están siendo trabajados en ese sentido por ex trabajadores de lo que era la empresa STO de lo que tenía que ver con el estacionamiento en nuestra ciudad. Es por eso que han manifestado también de que el sector que quedaba disponible era el sector de Yoyeo y sería ese el lugar en donde finalmente el personal de bomberos podría administrar esos estacionamientos. Revisamos también lo que nos comentó el concejal. Nosotros habíamos propuesto que bomberos se hiciera cargo de la concesión de los estacionamientos de la comuna. Finalmente la administración de la alcaldesa ya también tenía conversaciones con ex trabajadores de la empresa STO que había hace un tiempo atrás participado del trabajo y de la explotación de bienes nacionales de uso público. Tenían experiencia y que finalmente se decidió por ellos y que el único espacio que quedaba posible para bomberos era Yoyeo. Y mediante un comunicado que vimos a través de redes sociales hace unos días atrás es que creo que bomberos había llegado a un buen acuerdo con la alcaldía y que eso nos pone muy contentos ya que son los bomberos los que necesitan recursos. Hemos visto cómo han ido en ayuda de la emergencia de los damnificados y los incendios forestales del sur y que para todas esas cosas se necesitan recursos y que por supuesto al tener la concesión de un estacionamiento eso es lo que van a generar. El concejal y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del municipio de San Antonio también manifestó que desde la alcaldía ya se le habría dado el visto bueno a que sean bomberos quienes administren estos espacios pero primero tienen que tener una votación dentro del Consejo Municipal en donde conozcan con más detalle también cómo van a ser esas administraciones. Por eso que esperan que en la jornada de mañana se les dé a conocer la tabla de votación para el próximo miércoles en donde tienen la esperanza de que sea colocado entre los principales puntos esta decisión, esta votación de que sean bomberos quienes administren. Por lo que también cuentan con el apoyo de la mayoría de los concejales para así seguir garantizando las ayudas a los voluntarios de bomberos. Revisemos también este punto que nos informó el concejal José Ibarra. Nosotros lo habíamos propuesto ya hace mucho tiempo atrás pero con tantos requerimientos que a veces las cosas se atrasan pero finalmente hoy vemos que está esta posibilidad de acuerdo a lo que comentaron bomberos de que ya la administración le había dado el visto bueno por decirlo así, ¿cierto? Para que finalmente bomberos puedan hacerse cargo de los estacionamientos de Yoyeo. Una noticia que nos tiene muy contentos y que mañana seguramente nos llega la tabla del Consejo Municipal de la próxima semana en donde seguramente estará en punto de tabla. Desde el Cuerpo de Bomberos han mostrado felices y también agradecidos con esta ayuda considerando que necesitan recursos para seguir combatiendo las diversas emergencias a las que se ven enfrentados. Es por eso que esperan que la votación del próximo miércoles sea aprobada esta propuesta que de alguna manera es mancomunada entre la Alcaldía y también las Comisiones de Seguridad Pública y de Bienestar Territorial. Sin embargo esperaban que estos trámites burocráticos hubieran sido un poco más rápidos y así haber aprovechado este periodo estival. Revisemos las declaraciones que nos entregó también el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Esteban Hinojosa. Nosotros esperábamos en el mes de enero conversar con la administración de los estacionamientos pero por orden burocrático de papeles que se deben hacer internamente en la municipalidad lamentablemente ya estamos en febrero y yo creo que terminamos en febrero sin administrar los estacionamientos. El 22 de febrero hay un consejo municipal en donde esperamos que sea votado la contratación por trato directo para los bomberos de San Antonio y no hay un proceso de licitación que va a hacer toda la empresa para poder administrar los estacionamientos de Yoyío ya que fueron la oferta que nos entregaron porque los de San Antonio ya están siendo administrados por el municipio y esperamos que de marzo a diciembre podamos administrar los estacionamientos de Yoyío y si lo va bien no tenga menor duda que la comunidad que nos apoya y que he visto en redes sociales a través de su página web que quieren que tomemos los estacionamientos a nivel comunal vamos a hacer todo lo posible para que aquello ocurra. Ahí está el contexto con respecto a esta propuesta que va a beneficiar a los bomberos de nuestra comuna de San Antonio que es la votación del próximo miércoles en donde la mayoría de los concejales ha manifestado que va a votar a favor de esta iniciativa que va a beneficiar a los bomberos frente a los diversos recursos que necesitan adquirir para enfrentar las diversas emergencias a las que tienen que acudir. Hay que informar también que no van a ser precisamente los bomberos quienes van a estar ahí al cuidado de los automóviles sino que ellos van a administrar estas concesiones por medio de la contratación de terceros quienes van a estar trabajando en el cuidado de los automóviles en los diversos estacionamientos que hay en el sector público de nuestra comuna de San Antonio y esos recursos van a ir en directa ayuda al personal de bomberos y también al pago de estos trabajadores. Esa es la información que tenemos volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.